Se está discutiendo en este momento la Comisión de Justicia, los grupos parlamentarios, pero lo que es cierto es que hemos pactado con los grupos parlamentarios que apoyan la tramitación de la ley amnistía dos enmiendas técnicas que mejoran una ley que ya era sólida de por sí, técnicamente, completamente conforme a la Constitución y al derecho de la Unión Europea. Y lo que hacemos es que se mantiene el terrorismo como un delito exceptuado de la aplicación de la ley amnistía siempre que suponga una violación grave de derechos humanos. Tal y como dice la Directiva Europea y tal y como dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Es decir, dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la ley amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí sólo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han escuchado al infame Bolaños decir que Sánchez va a amnistiar a los terroristas, que la amnistía, que la infame amnistía que vulnera el Estado de Derecho, que rompe el imperio de la ley, que pone en tela de juicio la actuación del Estado español situándolo prácticamente en una situación de ilegalidad. Amigos, hoy han dado un paso más. Y cuando hablan de líneas rojas, estos señores, ¿se acuerdan cuando decían que no iba a haber ni amnistía, ni referéndum de independencia, amigos? Yo creo que va a haber las dos cosas, la amnistía, que la están ya tramitando, metiendo a los terroristas para salvar a Puigdemont y a Tsunami Democrático. Y hoy además, amigos, pues hemos visto que España, que España, ya no es que vaya a un Estado bolivariano, es un Estado bolivariano. Lo que no se entiende, cuando hoy Sánchez va a amnistiar a los terroristas en una ley infame, que no salga todo el mundo, los medios de comunicación, los empresarios, a hacer una declaración contra esta situación. Un país que no respeta a sus muertos es un país muerto, amigos. Un país donde su presidente del gobierno está con aquellos que daban tiros a la nuca, aquellos que defendían la nación y pacta con ellos, es un país, amigos, condenado al suicidio colectivo. Y mientras tanto, vemos instituciones fundamentales para el buen funcionamiento del Estado español, que van por lados muy diferentes de lo que la lógica, el sentido común y el patriotismo les dicen que tienen que ir. Hoy España está viviendo momentos muy tenebrosos, amigos. Tenemos un monstruo en la Moncloa. Tenemos un señor que no es capaz de percibir, de darse cuenta que no hace falta estar en un país, sino más bien estar en su país para hacer lo que él quiera y dominarnos como quiera. En esta situación, amigos, el límite ya se ha pasado, las líneas rojas se han pasado. Pero mientras tanto, ¿qué decían estos tipos? ¿Qué decía Bolaños? ¿Qué decía Puente? Nada más hace de unos días que lo del terrorismo era una línea roja que no se podía pasar. Escúchenlo. De estar exceptuados de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley. ¿Nada va a acabar incluyendo delitos relacionados con el terrorismo? El ministro de Justicia ha sido absolutamente claro. Es nuestra línea roja. Las causas que son absolutamente, que tienen una gravedad extrema, que podrían ser consideradas de terrorismo, no estarán contempladas en la ley definitiva. El delito de terrorismo no puede estar presente como un delito amnistiable en la ley de amnistía. Quedan excluidos de la aplicación de la amnistía prevista en el artículo 1 los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Código Penal. A partir de ahora, cualquier afirmación en este sentido estará demostrando que mienten. Pues amigos, a uno se queda al final sin palabras, se queda sin palabras ante la indignación que se tiene. Hoy se humilla al pueblo español una vez más y se ve que el zángano de la Moncloa y sus seguidores, amigos, no tienen ni ética, ni moral, ni principios. No hay líneas rojas, que se entere la oposición, que se entere el ejército, que se entere su majestad el rey. Sánchez no tiene líneas rojas, solo tiene una línea y esa línea es seguir gobernando a costa de todo. A costa, amigos, de las libertades en España, a costa de la propia patria y a costa, amigos, de vivir momentos de vergüenza. Es un apestado a nivel europeo, es un apestado a nivel internacional. Pero aquí, amigos, ya es el momento de decir basta. Y no solo basta manifestándonos, sino basta utilizando las instituciones que todavía controlamos ante el golpe de Estado. Así lo hicieron en Perú para acabar con el golpe de Estado del señor Castillo. Y aquí, amigos, tenemos que hacer todo. Hay que hacer una anumancia en el Senado, hay que hacer una anumancia en el Consejo General de Poder Judicial mientras llega a Europa con sus tribunales para tirar abajo todo esto. Porque no podemos permitir que la infamia sea la forma de gobierno de Pedro Sánchez. Y para colmo, la nueva portavoz del Partido Socialista, para colmo, y lo digo, dice que el señor Puigdemont es un exiliado político. ¿Se acuerdan cuando decían los independentistas que había presos políticos? Pues Sánchez, amigos, reconoce que en España hay presos políticos, que no hay democracia, y claro que no la hay porque él la ha hecho saltar por los aires. Vamos a escuchar a este desperpento de portavoz diciendo que Puigdemont, amigos, es un exiliado político. La democracia es más completa si incorporamos a aquellos actores. que tuvieron, por una u otra circunstancia, que salir en 2017. Por tanto, el Partido Socialista cuando habla de diversidad y cuando habla de pluralidad, habla de esta cuestión de la democracia, de la generosidad, del que siempre hay una oportunidad para volver a empezar. Y esto parece muy romántico, pero no lo es. Es real y esta oportunidad significa mejorar la vida de catalanes y catalanas y destensionar el resto de los territorios también en la relación entre nosotros. Es increíble que encima nos vengan a vender, como este, este desperpecto de señora, decir que quieren agrandar la democracia, metiendo de nuevo a los que dieron un golpe de Estado, porque somos generosos, y que va a traer un bien para Cataluña y el resto de España. No, 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 va a traer un bien para ti, que eres un estómago agradecido, y para todos los estómagos agradecidos que están detrás de Sánchez, pero para el resto de españoles no trae ningún bien. Porque, amigos, no traen ningún bien esta gente. No traen directamente la humillación, la destrucción del país. Y sobre todo, cuando estalle, como va a estallar el crack económico, esto va a ser directamente una merienda de negros. Ya se lo digo, ya se lo digo y se lo adelanto. Pero hoy que se hacía un homenaje a Gregorio Ordóñez, en los famosos jardines que hay aquí en Madrid, pues Ayuso les ha dado un auténtico repaso a estos señores, diciéndoles claramente que Sánchez amnistía a aquellos que ponían de luto a los del Partido Popular. Escúchenla. Mientras Sánchez vota a quien nos puso de luto. Esta es la indignidad que soportamos en 2024. A eso Sánchez lo llama convivencia. Yo lo llamo indignidad. En este homenaje a Gregorio Ordóñez no encontrarán a los que se apoyan en los terroristas, no verán a quienes sostienen que lo mejor sería hacer como si no pasara nada, tampoco a los que hablan de conflicto, como si dos discutieran en un mismo plano, y tampoco a aquellos que faltando a la verdad y a la historia han entregado Pamplona a Bildu. No les encontrarán hoy aquí porque siempre a finales de enero en esta semana, con viento, agua o frío, siempre estamos los mismos, aquellas personas que recuerdan a Gregorio Ordóñez y que nunca olvidaremos su defensa de un país vasco en libertad y su... Pues amigos, es la diferencia. ¿Quién le iba a decir a Gregorio Ordóñez que murió para nada? Que dejó su vida por España para que el gobierno de España metiera a los etarras en las instituciones, que pactara con ellos en la nación y en definitiva, pues viviéramos como la ETA está dirigiendo los destinos del gobierno de España. Pobre Gregorio Ordóñez, se tiene que estar directamente retorciendo, él y todos los demás asesinados por ETA y que han sido víctimas de ETA, se tienen que estar retorciendo en el cementerio y también en su casa, los que quedaron gravemente heridos. En definitiva, amigos, hoy tenemos que hablar de muchas cosas, porque el partido de Santiago Pascal ha dicho abiertamente que si el Partido Popular tramita la ley de amnistía en el Congreso, van a ir contra la mesa del Congreso por prevaricación. Atención que la guerra ya es total. Y sobre todo, luego hablaremos de ese bombazo informativo que dio el señor Alvise, en el cual dijo que la reina Leticia, abiertamente, ante un grupo de diplomáticos, atención, dijo que abiertamente que estaba a favor de la amnistía y que iba a evitar el conflicto eterno que hay en España. Atención, esa información que ha dicho el famoso influencer de la reina Leticia. Esto hace que en Zarzuela sea una auténtica bomba de relojería si juntamos la entrada de un hombre de Pedro Sánchez como el señor Villarino y sobre todo si vemos que ahora mismo Sánchez, amigos, está dando un golpe de Estado, un golpe de Estado contra el Estado de Derecho y sobre todo va a amnistiar a los terroristas de tsunami democrático. Como siempre les digo, ¿me quieren acompañar en este programa para luchar contra el eje del mal? Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Asit Stieberman. También va a estar en el programa de hoy el señor Lozada, Luis Lozada, junto a Gabriel Araujo, el informático Gabriel Araujo, nuestro querido Fernando Martínez Dalmao, también estará Fran Trejo. Sergi Fidalgo desde Cataluña, que tiene que estar indignadísimo con todo lo que pasa. Y también estará Julio de la Fuente para contarnos, amigos, ese triple homicidio que ha pasado en Morata de Tajuña. Un triple homicidio, amigos, que tiene muchísimo, muchísimo que contar y queremos contárselo a todos ustedes. Recordarles que nos pueden seguir en la TTT de Madrid, desde Guadalajara, en Galicia, en Aragón, en Valencia, en Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las tablets, de los televisores inteligentes y, cómo no, a través de los móviles. Si usted, por ejemplo, tiene un televisor que no es inteligente, pues cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y también, amigos, nos pueden seguir desde los Estados Unidos a través de Roku en redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y recordar que nos pueden mandar sus teléfonos o sus mensajes al teléfono de WhatsApp, al teléfono 669-728-673. Y hoy, amigos, que es un día infame, un día que pasará la historia, como muchos días infames, porque es que, claro, ustedes dicen, Sánchez pasa líneas rojas y no pasa nada. Pues efectivamente, amigos, aquí llevamos ya cinco años diciéndole constantemente, dando noticias de que Sánchez ha vulnerado esta ley, que Sánchez ha vulnerado la Constitución, que Sánchez pacta con los terroristas, que Sánchez pacta con los prófugos, que Sánchez pacta con los bolivarianos, que los bolivarianos están controlando el gobierno de España por medio de zapateros. Se lo estamos contando todo. En cualquier otro país democrático, en cualquier otro, solo un 1% de lo que está haciendo Sánchez le haría caer. Desde la famosa doctorado que se lo hizo un negro, ya hubiera caído. Pero es que aquí nos estamos acostumbrando a masticar estiércol informativo. ¿Qué quiere decir? Que cada día la noticia es todavía peor y la gente ya está como inmunizada, ya está como acostumbrada a todo lo que está haciendo Sánchez. Le van anestesiando. Señores, no pueden quedarse anestesiados. No se pueden quedar como si no pasara nada. Es verdad que mañana será otro día, tendrán que ir a trabajar, llevar a los niños al colegio y eso le lleva a usted mucho tiempo. Pero la situación de España ahora mismo es lamentable. Esto no se puede consentir. ¿Dónde están las instituciones del Estado que tienen que defenderlo? ¿Dónde están los señores que según el artículo 8 tienen un deber de defender a España y la Unidad de España? ¿Dónde está el jefe del Estado? ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde está? ¿Dónde está todo el mundo después de que un señor haya acogido y diga que va a anistiar a los terroristas? ¿No se dan cuenta que esto ya no tiene límite que si hace esto es capaz de cualquier cosa? ¿No se dan cuenta? Pero lo cierto que dentro de todo lo malo que está pasando hoy hay una buena noticia y esa buena noticia es que el Parlamento Europeo va a iniciar una comisión de investigación de la amnistía. En el Parlamento Europeo en Europa están muy preocupados porque a ver cómo estos meten la amnistía yo creo también le digo una cosa creo que el Tribunal Superior de Justicia Europeo esto lo va a tirar para atrás porque va en contra de la mayoría de las normas del Tratado de la Unión ¡Ojo! Pero es que es lamentable que lo tenga que tirar esto Europa y no hay aquí instituciones en España que sean capaces de controlar la soberbia del poder que representa Pedro Sánchez. Hoy el Parlamento Europeo muy preocupado va a iniciar esa investigación y hoy la Comisión Europea que ha hecho un informe sobre el Estado del Estado de Derecho en los 27 países dice ese informe que está muy preocupada con la amnistía. También es verdad que dicen que no pueden hacer nada hasta que una ley no esté aprobada pero claro la ley de amnistía que es manifiestamente anticonstitucional no puede haber pasado a la mesa del Congreso porque su letrado mayor todavía no hemos visto el informe con su firma y si la tiene el letrado mayor tendrá que pagar ante los tribunales porque eso sabe es de primero de derecho prevaricación administrativa. Pero ojo si en el Parlamento español en el Congreso español están vulnerando todas las leyes habidas por haber nos queda el Senado y el Senado no puede actuar como si estuviéramos en unas circunstancias normales. Si Pedro Sánchez imagínense ustedes que Pedro Sánchez estuviera gobernando con toda esta patulera de partidos tercermundistas y sigue como hizo la otra legislatura pues el Senado tendría que tramitar todo de forma normal pero lo que no puede tramitar es una ley manifiestamente anticonstitucional amigos que es el principio si se aprueba esta ley si se aprueba esta ley si se pasa esta línea roja que todo indica que se va a pasar es el fin el fin del régimen del 78 el fin del Estado de Derecho y el fin de la España que ustedes y yo conocíamos hasta el día de hoy una España sin alma y muerta y asesinada por el sátrapa de la Moncloa y recuerden amigos que no les engañe el zángano de la Moncloa que no que no les engañe con sus mentiras porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados pues vamos a seguir con este día infame un día para la historia pasará como un día infame el acuerdo ya entre el Partido Socialista Junts y Esquerra para blindar el terrorismo y la amnistía ojo al dato para blindar el terrorismo y la amnistía y para blindar a Puigdemont esto no se hacía desde la edad media desde la edad media cuando los señores feudales y el rey hacía lo que le daba la gana y aplicaba la ley según le daba la gana esto es lo que está pasando hoy en España es derecho de autor al estilo de los nazis directamente derecho de autor es lo que se está aprobando en el parlamento español pero vamos a escuchar el siguiente reportaje que nos va a poner un poco en situación antes de que entre nuestro querido compañero Don Luis Lozada El Partido Socialista Sumar Esquerra Republicana Bildu PNV Junts per Cataluña y Podemos han acordado excluir del proyecto de ley de amnistía los delitos de terrorismo siempre y cuando de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos lo que permitiría amnistiar a los 12 miembros de los comités de defensa de la república y a los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por tsunami democrático que han sido investigados en la audiencia nacional así lo han pactado en el marco de la comisión de justicia del Congreso donde Junts ha defendido que las enmiendas pactadas con el Partido Socialista a la ley de amnistía están dirigidas a evitar que el procés sea calificado de terrorismo Tractar el independentismo catalán como terrorismo es una aberración jurídica y una politización de la justicia que esta ley también ha de revertir Desde el gobierno mantienen su posición Fuera ha quedado El terrorismo está exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía cuando sea una violación grave de derechos humanos Esa era nuestra línea roja Esa es la línea roja y así se ha hoy decidido y se ha pactado E inciden Lo que se ha hecho con el artículo es a su juicio mejorarlo y reforzar su seguridad jurídica Pues amigos esto es un vídeo resumen de lo que ha pasado hoy de cómo justifican esta gente pues esta aberración este insulto a la víctima de terrorismo y sobre todo que digan que es que van a indultar a que hay terrorismo que no afecta a los derechos fundamentales que acto terrorista no afecta a los derechos fundamentales es que el chivato que le ha dicho al otro que mete un tiro de la nuca no afectado a la vida y los derechos fundamentales del que ha sido asesinado exactamente igual Tenemos al otro lado de Sky a don Luis Osada Buenas noches Don Luis ¿Cómo está usted? Hola ¿Cómo calificaría hoy usted este día después de que dijeran los socialistas que no se van a pasar todas las líneas las líneas rojas y hoy directamente han blindado los delitos de terrorismo en la amnistía Bueno día para la historia día para recordar hubo un 23 de febrero y hay un 23 de enero un 23 de enero que será recordado en la historia como el día de la infamia de la tradición cuando las líneas rojas se convierten en líneas naranjas porque hay que recordar que hace dos días tres días dirigentes del Partido Socialista como Pilar Alegría como Óscar Puente habían dicho que el propio Pachi López habían dicho que los delitos de terrorismo eran líneas rojas bueno pues hoy pasadas apenas horas de aquellas declaraciones se lo han comido y entonces tratan de justificarlo diciendo que los círculos son cuadrados no es que hay dos tipos de terrorismo los terrorismo que afectan gravamente a los derechos humanos y otros terrorismo es que existen terrorismo que no afectan a los derechos humanos sí los que le permiten permanecer en la Moncloa es exactamente esto de lo que estamos hablando ahora Jesús Ángel yo creo en mi opinión que en el pecado llevan la penitencia porque al meter esa añagaza dentro de la ley de amnistía en Bruselas ya sí que no va a tragar porque en Bruselas hay dos líneas rojas y esas sí que son líneas rojas que son terrorismo y malversación de fondos especialmente europeos y en los dos casos están afectados por lo tanto me parece que dentro de la dentro de la indignidad de la traición de la vergüenza que es en la jornada de hoy me parece que hay un punto de esperanza y es que al pasarse de frenada porque esto ha sido una pasada de frenada por parte de los separatistas y una traición por parte del presidente del gobierno que no tiene competencias para ceder algo tan importante como esto me parece que van a tener también su penitencia vía Bruselas Don Luis está muy bien y yo creo confirmo su opinión en el sentido de que creo que Bruselas va a ser la que pare esto pero qué lamentable qué país tan lamentable tenemos cuando aquí las instituciones no funcionan para controlar a un señor que está dando un auténtico golpe de estado en estos instantes que está utilizando el parlamento a su antojo que se pasa los informes de los letrados a su antojo que se pasa la normativa del parlamento a su antojo y que luego ha ido fagocitando todas las instituciones y ahora mismo el estado de derecho está en tal debilidad que un señor con 121 escaños es capaz de darnos un golpe de estado con la ayuda de terroristas prófugos y comunistas sí el problema Jesús Ángel es que ha habido una cooptación por parte de todas las instituciones del estado de manera que desgraciadamente la situación institucional en España es de una enorme pobreza de una enorme debilidad por eso aunque el partido popular hoy ha amagado y luego ha rectificado diciendo que el problema en España se llama tribunal constitucional presidido por conde Pompidó en mi opinión es verdad porque resulta que el tribunal de garantías no es nada garantista resulta que cuando se apela al tribunal de garantías diciendo oiga esto es inconstitucional todos sabemos ya todos sabemos ya que no va a haber un examen de constitucionalidad sino un examen de lealtad que no es lo mismo y luego yo creo que es extraordinariamente grave observar como el gobierno desacata al tribunal supremo un día así y otro también hoy mismo el gobierno ha desatendido la condena del supremo de los sucesos en Ceuta y Merilla con los inmigrantes ilegales que el supremo dice claramente que fueron ilegales que fueron en contra de la ley de la legislación de inmigración bueno pues resulta que pilar alegría hoy en el consejo de ministros en la mesa de consejo de ministros dice vuelve a insistir en que es legal oiga que no que el supremo ya le ha dicho que no y por lo tanto el supremo es supremo no hay más palabra bueno pues se permite el gobierno desde la mesa del consejo de ministros desacatar al supremo en público a mí me parece de una gravedad extrema y entonces ¿quién frena ese desacato y ese deterioro institucional? pues en mi opinión los únicos que lo pueden hacer son Bruselas y vuelvo a insistir me parece que en el pecado llevan la penitencia al haberse pasado de frenada esto es como a las siete y media se van a quedar con nada pues don Luis Losada esperemos que tenga usted toda la razón del mundo y como siempre dale las gracias por haber estado aquí en el mundo gracias a ustedes un abrazo a todos y amigos es verdad la verdad que se han pasado de frenada porque lo de hoy lo de hoy es un día de escándalo si ya hemos visto de escándalo cuando el PSOE pactaba con Bildu lo metía en Pamplona o Bildu directamente controla las acciones de Sánchez lo de hoy meter en amnistía al terrorismo es un escándalo sin precedentes vamos a escuchar vamos a escuchar al señor Tellado que habla abiertamente que un gobierno que ampara a terroristas no tiene cabida en una democracia moderna vamos a escucharlo una vez más a una nueva sesión del Partido Socialista frente a Junts y desde luego creemos que la situación es francamente dramática lo que está sucediendo en nuestro país un gobierno que ampara a terroristas y que al mismo tiempo ataca a los jueces no tiene cabida en una democracia moderna como la nuestra el gobierno se ha convertido en un auténtico problema y por eso le exigimos al Partido Socialista que suspenda la tramitación de esta proposición de ley porque esto es un error histórico que nuestra democracia no se puede permitir ya está bien es evidente que el Partido Socialista ha perdido la poca dignidad que le quedaba y hay que decirle que ya está bien si algo sabemos en España lo que es es el terrorismo lo hemos sufrido durante mucho tiempo y España no merece un gobierno que está dispuesto a indultar a perdonar a amnistiar a terroristas con tal de seguir en el poder todo el tiempo posible pues efectivamente amigos en España un gobierno que amnistía a terroristas no tiene cabida en democracia un gobierno como el de Sánchez no cabe en ninguna democracia de occidente cuando sale este torce botas hablando de la calidad democrática del país España no tiene ningún tipo de calidad democrática porque este hombre la está destruyendo por instantes ahora mismo tenemos un hilillo muy finillo muy finito muy finito que nos conecta con Europa si no ahora mismo estaríamos directamente en una situación pues ya caótica y de control total del Partido Socialista tenemos con nosotros a nuestro querido Gabriel Ajo buenas noches Gabriel bienvenido al Mundo de Rojo hola buenas noches Jesús muchas gracias digo que hoy es un día de esos días lamentables que hay que llamar a la población hay que llamarla al activismo hay que llamar a las instituciones al activismo a los partidos políticos al activismo y que las declaraciones del diseño tellado vayan acompañadas con hechos ya porque esto no es ni medio normal si pasan esta línea lo siguiente lógicamente llegarán al referéndum a la independencia y la independencia estos son capaces de todo con tal de mantenerse en el poder si lo comentábamos ya la semana pasada en relación a ese acto en Bilbao que estaban allí H.I. Bildu con los partidos independentistas catalanes en el cual ya habían dejado caer esa idea por tanto se ha consolidado lamentablemente esta situación absolutamente preocupante que también por cierto cayó como un jarro de agua fría precisamente el día de hoy de esta mañana en la comisión de petición del parlamento en el cual incluso se escuchó hasta un abucheo precisamente cuando se conoció esta noticia así que bueno es momento como usted bien dice de honda preocupación me parece contundente si el señor portavoz del PP Tellado me parece que sí que esta vez ha estado muy contundente en sus declaraciones y lo que usted dice necesitamos realmente una solución este es un gravísimo problema pues amigos hoy directamente la comisión de justicia pues cuando le pedían que se trajera aquí una comisión de expertos o que tuvieran en cuenta el informe de los letrados del congreso pues dicen que no que no que ellos no necesitan ningún tipo de asesoramiento que ellos se van a saltar a la ley que ellos van a dar golpe de estado y que la ley y el principio de legalidad vigente en España se osaltan por el acuerdo triunfo veanlo señorías procedemos a la votación votos a favor votos en contra gracias abstenciones votos a favor 17 votos en contra 20 abstenciones ninguna el resultado de la votación ha sido ese por tanto desestimada la presente solicitud señorías pues ahí tienen amigos la votación de esos miserables donde votan en contra de que vengan expertos a hablar de la amnistía una amnistía que es que no tiene cabida en ninguna constitución decente que no tiene cabida pero mientras tanto que es lo que está pasando en el Consejo General del Poder Judicial pues que existe incertidumbre miren lo que dice esta noticia dice incertidumbre en el Consejo General del Poder Judicial con la redacción del informe sobre la ley de amnistía encargado por el Senado el Consejo General del Poder Judicial con la redacción del informe sobre la ley de amnistía del 1 de octubre del gobierno de Pedro Sánchez solicitado por el Senado pues está manteniendo un oscuro secreto en este sentido ¿qué es lo que está pasando? pues por un lado se lo han encargado a Wenceslao Olea y a la portavoz de izquierdas Marca Brejas como ponentes de la citada propuesta del informe según fuentes consultadas afirman que ambos vocales están elaborando la propuesta del informe con total secretismo y hermetismo esta situación está creando una gran desconfianza ya que luego son los propios vocales del Consejo los que tienen que votar en el Pleno si habrán o no el informe Olea está maniubrando para que dicho informe se entregue tras las elecciones autonómicas gallegas del 18 de febrero para no interferir en los comicios sin embargo en el Consejo no se comparte este criterio porque estaría fuera de plazo añaden atención es que esto es el colmo o sea ni siquiera quieren un informe del Consejo General del Poder Judicial y si sale ese informe que sea después señor Araujo después de las elecciones claro ya sería el informe de los letrados del Congreso la declaración del Consejo General del Poder Judicial y ahora este nuevo informe que lógicamente dejan evidencia que esto no puede seguir así porque esto no es normal en una democracia esto no es normal siempre estamos en la misma situación en la cual los políticos son los que definen los tiempos judiciales esta no es la primera vez Jesús muchas veces se han esperado se han dilatado muchos procedimientos judiciales esperando a esos procedimientos electorales y por tanto no podemos no tenemos más remedio que afirmar que vivimos en una partitocracia algo que ya sabíamos de manera sobrada pero que realmente esta no es bueno es la forma realmente de comprobar que realmente los partidos políticos son los que dominan absolutamente todo el estrato de la sociedad y del Estado tienen completamente enquistados todos los poderes evidentemente lo sabemos a nivel del del poder a nivel del periodismo el poder judicial sabemos que también y esto realmente es escandaloso en el sentido de que esté definiendo los tiempos de cuando tienen que definir un informe importantísimo al cual ya por adelantado no les hacen caso como no le han hecho caso en todas las cuestiones muy importantes como el caso de la ley imagínese usted que este informe lógicamente si es normal dicen que la ley de amnistía no cabe en la constitución entonces si ese informe lo pone el Senado y le está diciendo ese informe que la amnistía es abiertamente anticonstitucional en la mesa tendrían que pararlo pero es que lo van a probar igual Jesús porque tenemos el antecedente de la ley de violencia de género en el 2004 hace 20 años hicieron lo mismo con informes en contra del Consejo de la Guardia Judicial informes en contra de la Fiscalía informes en contra del Consejo de Estado lo hicieron también en la ley del sí solo es sí que también había todo informes en contra es decir esto no es nada nuevo sino lamentablemente la consolidación del lamentable régimen que estamos sufriendo en España vamos a continuar amigos porque hay que alabar la labor de muchísima gente y en este caso de Rosa Díez que ha denunciado la ley de amnistía ante el Parlamento Europeo y dice que la democracia está en peligro efectivamente la democracia está en peligro vamos a escucharla to ask for your help to stand up for the freedoms of the Spanish people which is being trampled upon by the government of President Rosánchez associating with people who have ideologies which were involved in xenophobic nationalistic approaches which were involved in the coup d'etat in Catalonia and the law that we're speaking out against is an unconstitutional law we have a fugitive from justice a law which has been drafted by a criminal to delete crimes in return for votes we are not calling for solidarity but joint action the attacks on freedoms that we're suffering in Spain as a result of the government and the socialists are dramatic for us but they are also a problem for all of you for all of Europe so you should take action that's your Well, we have the traducion amigos is that it's true that this type has pactated with criminals to change to vote and keep in the Moncloa is that this had to be a reason of preocupation in Europe and of act now in the law of amnistia which is true I think that has been frenated with terrorism and Europe will have more remedio than act but if Europe act and Sánchez in sus trece que va a pasar aquí bueno además se da la circunstancia que esta mañana fue contemporáneo al mismo tiempo que se reunía la comisión de justicia a las once de la mañana también se daba cita a esta comisión de peticiones en el parlamento europeo yo estaba ahí con las dos pantallas lleguendo más o menos en directo y por eso puedo decir que cuando se consolidó esto de en la comisión de peticiones a ver yo entiendo que pongamos las esperanzas en la unión europea pero lamentablemente bueno yo tengo bastante reticente en esta cuestión porque ya se han pronunciado los máximos mandatarios hay que ver que el parlamento europeo realmente es casi un órgano florero que es el único que votamos pero realmente tiene muy poquita incidencia aquí los que mandan es la troika la troika comunitaria el eje franco alemán que hemos hablado muchas veces y al eje franco alemán sí que le conviene esa disgregación de España como hemos comentado ya en otros muchos supuestos anteriores en otros temas también en los cuales ha cometido esa injerencia la troika comunitaria que yo quiero recuperar este concepto de troika comunitaria que se dejó de lado por consignas de la comisión europea que le molestaba mucho este bueno este epíteto pero realmente yo creo que sí que es la manera que mejor define lamentablemente a una de las organizaciones del mundo la unión europea menos transparente el mundo nadie sabe nadie vota ahí a un sábado del lion nadie vota a nadie a calviño nadie vota a josef borrell y lo que es peor don jesús nadie sabe quiénes los han puesto ahí pues vamos a continuar amigos porque atención que en todo este follón algo tendrá que decir el jefe de estado dice la noticia sánchez no ha explicado al rey los pactos cruciales con junes que alterarían la constitución dice el rey debería estar informado por el presidente del gobierno de todo asunto que como en el pasado la cesión a barruecos de la posición española en el sáhara o ahora la ley de amnistía y los pactos con el independentismo son asuntos de estado de primera magnitud pero eso no ocurrió entonces y tampoco ahora según está en condiciones de documentar pues esta televisión sánchez no ha entregado ningún documento al rey explicándole las concesiones que está dispuesto a realizar para contar con el apoyo de juns pese a que buena parte de ellas amenazan la arquitectura constitucional de españa lo que obliga al presidente según el artículo 62.g de la carta marna a atender el derecho de felipe sexto a ser informado de asuntos de estado e incluso a presidir a estos efectos las sesiones del consejo de ministros como el estimo oportuno o a petición del presidente de gobierno nada de esto ha ocurrido según y confirma la propia Moncloa en un documento que ha cedido el debate firmado el 17 de enero por la directora del departamento de coordinación técnica y jurídica de la presidencia del gobierno Beatriz Rodríguez Pérez en el mismo se reconoce literalmente que la ley de amnistía las reuniones en el extranjero con Pusdemont la aceptación de un verificador internacional o la posibilidad de celebrar referéndus de independencias no están relacionados con las competencias de la presidencia del gobierno desplazando la responsabilidad al PSOE para salvarse a Sánchez de seguir el camino institucional lleno de obstáculos incluido eventualmente al propio rey de ser consultado informado o incluso invitado a presidir una reunión del ejecutivo pues es que yo creo que es que ya no es cuestión de que informar al rey es que el rey tendría que pedir directamente que es una de sus competencias ir a los consejos de ministros señora daojo es que claro Sánchez sabemos lo que es es un psicópata que nos lleva al abismo pero su majestad del rey tendría que ir por lo menos hacer acto de presencia y decir su opinión ahí con esta noticia recuerdo el bulo que hemos desmontado se acuerda usted que cuando Sánchez había ido a la zarzuela y le había echado en cuanto eso demuestra que aquello era un bulo que lo desmontamos casi el mismo día lamentablemente sí que hay mucha desinformación en torno al papel del rey yo sé que hay muchos sectores que quieren potenciar la figura de Felipe VI con esta noticia como digo desmonta aquel bulo de que Sánchez había sido echado a la zarzuela cuando le presenta la ley de amnistía y demás y bueno lamentablemente no podemos esperar nada de Felipe VI yo en ese aspecto me alineo completamente con la perspectiva que tiene Roberto Centeno del papel que está jugando su majestad el rey en esta cuestión y ya era hora de haber actuado hace muchísimo ya y aplicar el artículo 8 por supuesto de la constitución ¿Usted cree que habría que haber aplicado ya el artículo 8 o directamente las prerrogativas reales? Claro es que esto es precisamente tiene que tener un fin preventivo cuando vemos a alguien que va a apuñalar no esperamos a tener el cadáver para actuar sino que lo paramos antes porque tiene que tener la ley y el estado de derecho de derecho tiene que tener un fin preventivo esto es prevenir que no estemos en esta situación y sobre todo hacer el ridículo tan espantoso que la diputada francesa hoy en la comisión yo lo he visto del partido republicano estaba escandalizado en su intervención con respecto al tema dice que si la ley amnistía sigue adelante la Unión Europea no tiene ningún sentido esto lo ha dicho literalmente la diputada francesa no me acuerdo del nombre del partido republicano yo me quedé sorprendido porque sí que fue contundente a pesar de que hablo de ese eje franco-alemán sinceramente esta diputada francesa sí que fue muy contundente sus apreciaciones contra la ley de amnistía ¿y qué opina ahora que su majestad C. Rey haya puesto de jefe de la Casa Real a Villarino un tipo que viene del Partido Socialista? bueno está viviendo ahora mismo la Casa Real unas circunstancias muy especiales por todo lo que se ha revelado aquí en este programa por lo que estamos escuchando con respecto a esas cuestiones conyugales ¿verdad? entre el rey y la reina consorte así que hay una tormenta que es evidente que está ocurriendo intramuros en la Casa Real y esto es yo creo una consecuencia de esa tormenta ¿no? pues vamos a continuar porque la Eurocámara ha encargado atención a las comisiones de justicia y economía que examinen la ley de amnistía la comisión de peticiones del Parlamento Europeo encargará las comisiones de libertades civiles justicia e interior y asuntos económicos y monetarios que examinen la ley de amnistía que el PSOE pactó con Esquerra Republicana y Junts para garantizar la investidura de Pedro Sánchez y evalúen si respeta las reglas de la Unión Europea y el Estado de Derecho es el principal resultado del debate celebrado este martes en torno a ocho quejas ciudadanas registradas en la Cámara la Eurocámara contrarias al proyecto de amnistía a los responsables del desafío independentista en Cataluña porque ven en ello una amenaza para el Estado de Derecho en España precisamente en la Comisión de Justicia los eurodiputados han adoptado también este martes su informe sobre la evaluación de la Comisión Europea realizado en 2023 sobre el Estado de Derecho en los 27 e incluido en ese análisis la preocupación que asociaciones de jueces abogados y de la sociedad civil han trasladado a las instituciones europeas respecto a la amnistía aunque en su última evaluación sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea de Bruselas no trató la cuestión de la amnistía el informe adoptado ahora por los eurodiputados del IBE si recuerdan que más recientemente los servicios comunitarios han inscrito al gobierno para pedir explicaciones y consideran que el caso merece una investigación independiente atención porque bueno yo creo que es que si Europa como dice esta diputada francesa quiere seguir siendo Europa o para esto o no se para o Europa desaparecerá es verdad que usted está en contra de Europa pero es que ahora mismo no tenemos otra cosa porque las instituciones aquí están paralizadas vemos que no actúan el miedo es total a ver que me dicen hoy González Pons dice que el tribunal constitucional es una vergüenza y es verdad y vienen inmediatamente y cae usted la boca o sea no podemos estar respetando la institucionalidad de algo que ya no existe es que ya no existe el respeto de la ley ya no existe el estado de derecho ya no existe la democracia del 78 si no existe no podemos estar aplicando nosotros las normas y Sánchez actuando a su libre abedrío y lógicamente Europa tiene que actuar con el tema de terrorismo con los dineros de Europa y con la malversación si si por supuesto estoy totalmente de acuerdo yo no es que esté en contra de Europa sino que digo que ese proyecto es muy mejorable y democratizable como estamos nosotros siempre hablando de integridad democrática y profundizando en esos valores que necesitamos consolidar a todo nivel estimo realmente y valoro que realmente la Unión Europea está realmente muy carente de esos valores que exigimos no obstante cualquier instrumento es válido y ahora mismo está la situación don Jesús que realmente tenemos que agarrarnos a un clavo ardiendo y si realmente la Unión Europea nos puede dar esa tabla de salvación o incluso el Consejo de Europa que es la otra vertiente a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ¿verdad? pues hay que aprovecharlo e incluso la ONU tenemos el pacto por los derechos políticos y sociales también estaría incumpliendo ese pacto ante la ONU sabemos que la ONU es muy renqueante también en cuanto a valores democráticos pero es un instrumento que no debemos de dejar de utilizar por si acaso a lo mejor suena la flauta y nos encontramos con la sorpresa ¿no? Pues efectivamente amigos esto es demasiado serio para que nos antemos con miramientos esto es muy serio lo que está pasando España está en peligro de decisión está en peligro de caer en una dictadura marxista y está en peligro de que Sánchez no tenga ningún límite porque ojo si Europa para Sánchez imagínese que hay una sentencia Europa va para Sánchez a ver si Sánchez lo respeta porque a este le importa un pimiento que entremos en bancarrota que hagamos lo que sea ya hemos visto lo que hizo Maduro con Venezuela le da lo mismo los psicópatas son así mientras tanto vamos a hacerle unas recomendaciones a todos ustedes amigos para esos fines de semana largos 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 donde ustedes toman una copa de más y al día siguiente se levantan con una resaca terrible pues ¿qué es lo que hace nuestro querido amigo señor Araujo? señor Araujo usted toma está de todos hombre está de todos por supuestísimo y además se levanta al día siguiente se peina y vuelve a salir y bueno puede incluso hasta repetir está de todos amigos lo podemos encontrar en naturehouse.es en su tienda más cercana o llamando al teléfono 918331335 y nos vamos a publicidad no se vayan amigos porque vamos a hablar de la guerra total que acaba de declarar vos al Partido Popular le ha amenazado con ir a los tribunales querellarse contra el Partido Popular si la mesa del Senado admite la amnistía a trámite y también amigos vamos a hablar de ese informe del CISA que habla atención el CISA son los servicios secretos americanos habla del peligro del voto por correo espectacular y como no también hablaremos amigos hablaremos de lo que está pasando con las subvenciones de los partidos políticos un descaro total como reciben subvenciones y esas subvenciones en vez de gastárselas los grupos parlamentarios se las inyectan al partido de turno y hay un partido amigos que madre mía paga más dinero supuestamente a sus empleados que ninguno si quieren saberlo todo esto lo van a ver después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol